Estoy aquí en una fiesta y no quiero estar aquí ¿Dónde está la salida? Nadie se preocupa por mí Mujer toma mi mano y vamos a bailar Oh yeah, te amo tanto que lo dedico lo suficiente No creo que pertenezco aquí Toda la gente habla mucho Siempre me siento inseguro Cuando estoy contigo es evidente No me importa cuando estoy con mi bebé Las cosas malas no existen Me hace sentir feliz y si te importa No me importan las malas noches Cuando estoy con mi bebé Lo que me importa es cuando me abrazas Tú eres llévame contigo Me hace sentir feliz y si te importa No me importan las malas noches Cuando estoy con mi bebé Estamos en una fiesta La música es tan fuerte De mis labios estoy diciendo que te amo Estoy una vez yo porque hay mucho gente aquí Cuando estás con mi bebé No creo que pertenezco aquí Toda la gente habla mucho No creo que pertenezco aquí Siempre me siento seguro No creo que pertenezco aquí 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 Y si te importa No creo que pertenezco aquí Las noches, cuando ya estoy con mi bebé